El Frente Amplio se terminó de cagar la educación pública y a ellos, como salen en esta noticia del Mercurio, salieron de los colegios con mejores resultados según la PAES del año pasado. Prometieron mejor educación pública y de calidad, han estado 10 años en cargos de poder y lo único que han hecho es cagarse a la gente pobre. Esto es la izquierda, esto es el Frente Amplio. No se sorprendan.